Magabagá, Magabaguita Y con una lombriz con el cielo al ras Magabagá, Magabaguita Magabagá, Magabaguita Dame un pajarete pa' subir de puente Una quesón, dulce y al vaso Dame un cocoque y un yogur de bobe Y una crema de champi Magabagá, Magabaguita Magabagá, Magabaguita Llévame a tu aventura, mi dedo Quiero estar en tu arend de flores y no Dame el sagrado soma, pa' ir con Mahoma Mientras de tus asomantas de champi Magabagá, Magabaguita Magabagá, Magabaguita Dame un pajarete pa' subir de puente Y un requesón, dulce y al vaso Dame un cocoque y yogur de bobe Y una crema de champi Magabagá, Magabaguita Magabagá, Magabaguita Magabagá, Magabaguita Magabagá, Magabaguita Magabagú Magabaguita Magabagunya Magabaguita Magabagiu Gracias.